Tengo un recuerdito de ti Que me acompaña siempre a mí La linda muñequita Tan linda y tan chiquita Que se parece a ti En mi cabecera siempre está Velando por mi sueño ella va La linda muñequita Tan linda y tan chiquita Que se parece a ti Como te quiero tanto Y no puedo tenerte La linda muñequita Me diste Para de ti acordarme Tengo un recuerdito de ti Que se parece mucho a ti La linda muñequita Tan linda y tan chiquita Que se parece a ti This is Caribbean Vibes Como te quiero tanto Y no puedo tenerte La linda muñequita La linda muñequita Me diste Para de ti acordarme Tengo un recuerdito de ti Tengo un recuerdito de ti Que se parece mucho a ti La linda muñequita Tan linda y tan chiquita Que se parece a ti Que se parece a ti Tengo un recuerdito de ti